En Michoacán, integrantes de la sección 18 de la CENTE se manifestaron nuevamente contra la reforma educativa con una marcha y advirtieron que en la entidad no se permitirá la aplicación de la evaluación docente programada para este sábado. Estamos preparados, estamos preparados, desde luego no lo puedo informar aquí a los medios porque tenemos toda una logística lista, así como Planea no pudo concretarse en el estado de Michoacán y creo que fue el único de la república, de igual manera esta prueba para las promociones en Michoacán no tiene condiciones. Con esta marcha que partió del estacionamiento de un centro comercial ubicado al oriente de Morelia, avanzó por las avenidas Camelinas, Enrique Ramírez, Acueducto y Madero para finalizar frente al palacio de gobierno. Los docentes recalcaron que el profesor que asista a realizar esta prueba se convertirá en automático en enemigo de la CENTE. Para Cuasar TV, Sandra Saen Personal de la Procuraduría General de la República destruyó diversas cantidades de distintas drogas y máquinas tragamonedas aseguradas en operativos realizados en la capital michoacana durante los últimos días. En busca de combatir el narcotráfico y los delitos previsos en la Ley Federal de Juegos y Sorteos, este viernes los elementos federales destruyeron e incineraron una tonelada, 268 kilos, 715 gramos, 998 miligramos de diversas drogas y 43 máquinas tragamonedas, aseguradas en acciones realizadas en Morelia por el Ejército Mexicano, Marina Armada de México, Secretaría de Seguridad Pública Federal, Policía Federal Ministerial, Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Policía Municipal. Para Cuasar TV, Sandra Saenz Nadie, incluidos los medios de comunicación, pueden expedir el certificado de defunción del Partido del Trabajo antes de que concluyan los tiempos legales marcados por el artículo 208 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, recalcó el dirigente de ese instituto político en Michoacán, Reginaldo Sandoval Flores. Antes de estas fechas citadas, nadie, persona física o moral, incluyendo en esta a los medios de comunicación, pueden expedir el certificado de difusión del Partido del Trabajo. En rueda de prensa, el dirigente del PT destacó que apenas se han cubierto dos etapas de las marcadas por la ley, así como la aplicación de varios recursos para determinar si se pierde el registro después de la elección del 7 de junio, donde por lo menos en Michoacán se cumplió con la tarea del 4.87%. Para Cuasar TV, Sandra Saenz La Secretaría de Salud de Michoacán, con el apoyo de la Federación, beneficiaron con jornadas médicas en la entidad a más de 370 personas con auxiliares auditivos, a 47 con cirugías de prótesis de cadera y rodilla, y a 44 con cirugías de cataratas con instalación de lente intraocular. Yo quisiera comentarles que en esta jornada de auditivos se van a entregar 300 aparatos auditivos como parte del programa para oírte mejor, y serían 42 cirugías de prótesis de rodilla y de cadera que se están realizando en el Hospital Civil y en el Hospital de la Mujer, muchas gracias, y 44 cirugías de cataratas para oírte mejor. Durante las jornadas médicas realizadas en Michoacán, Socorro García, directora de Patrimonio de la Beneficencia Pública a nivel federal, lamentó que la pérdida de la audición sea la tercera causa de discapacidad a nivel mundial, mientras que el secretario de Salud Estatal, Carlos Aranzadonis, reconoció que existe en el Estado un rezago importante en la detección de personas con ese tipo de problemas. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Coasar TV, las noticias de Michoacán.